Bien, arrancamos por supuesto Más Salud, ya estamos en nuestros estudios con la licenciada Erika Mora, nutricionista, para que nos pueda explicar pues en detalle cómo está doctora Mora, muy buenos días. Por el tema del feriado largo que se viene o que ya arranca hoy día, a veces nos excedemos un poquito en la alimentación o en las bebidas, doctora, así que las recomendaciones por supuesto para todos los televidentes. Hola, buenos días, soy Erika Mora, nutricionista, licenciada en nutrición y dietética. Quiero darles algunas recomendaciones que pueden seguir cuando tengamos de repente algunos campamentos o vayamos de repente a un viaje o tengamos de repente alguna actividad en este feriado largo. Primero lo que deberíamos hacer es tener en cuenta de que en realidad puedo comer de todo, puedo tener una alimentación súper balanceada. Si es cierto que me excedo de repente en algunos tipos de preparaciones, de repente quiero comer un postrecito peruano por 28 de julio, o unos anticuchos de repente, alguna preparación así. Una parrillita. Exacto, una parrilla. Entonces, si estoy de repente con un régimen de restricción calórica porque quiero bajar un poco de peso, no es que tenga que decir, no puedo comer, no voy, me restrinjo, me quedo en mi casa. Nada que ver. Lo que podemos hacer es simplemente ordenar nuestra alimentación y tener mucho ojo con las porciones. Por ejemplo, tenemos acá un excelente ejemplo de lo que es cómo puedo distribuir mi plato. Si ese día en esta parrilla había anticuchos, había de repente algo de carne o cualquier tipo de proteína, tratar de que no se exceda de esta área del plato. De un cuarto del plato y que sea más o menos del tamaño de la palma de la mano. Obviamente la mano cambia en cada persona y obviamente mientras más grande uno es, más cantidad de proteínas necesita, está muy acorde con el peso de cada persona. Perfecto. Y después tenemos el área de los carbohidratos. Aquí es donde solemos excedernos mucho. Si es que es choclo, si es que es papa, si es que es fideo, si es que es yuca, cualquiera de esos tipos de alimentos puede entrar en esta área del plato. Puedo combinar fideo con choclo, papa y arroz, siempre y cuando no exceda de esta área del plato. Ya. La mitad del plato esté lleno de vegetales. Entonces, ahí ponemos la mayor cantidad de vegetales de todos los colores. Cada color de vegetal tiene un tipo de antioxidante distinto. Entonces, eso tiene un beneficio diferente. Pero es un reto bien complicado, doctora, que nos está poniendo. Acá la gente se ha puesto seria. Porque si ese es el plato, digamos la mitad del plato tiene que ser llena de vegetales. Así es, pero si no doy cuenta puedo comer de todo. No todo nos gusta. Si no, en todo caso está un cuarto del plato. Un cuarto. Pero siempre que esté presente dentro del plato. Ajá. Ya, porque si es que yo como mi ensalada de entrada, solamente estoy comiendo eso y dentro de mi plato de fondo como la mitad de carbohidratos, la mitad de proteína. Y me olvido. Y me olvido y estoy excediendo mi cantidad y mi tamaño de porción. Obviamente que esto va a diferir según cada persona, peso, talla, actividad, entre otras cosas. Ajá. Pero esta es una estrategia que puedo aplicar para poder comer de todo, no restringirme de ningún tipo de alimento, pero tengo control. Ajá. ¿No? Esa es la idea, tener un poco de control. Y si es que yo decido almorzar muy copioso, sé que dentro de los planes de ese día va a haber una parrilla o va a haber, vamos a comer pastas o comida peruana que es muy rica en calorías, ya me restrinjo un poco para la cena. Ajá. No quiere decir dejar de comer definitivamente, ¿va? Eso sí, mucho cuidado. Puedo comer de repente una cremita de verduras o si es que de repente estoy en un campamento o algo por el estilo, puedo decidir u optar por una porción de de repente de atún o un poquito de vegetales o una porción de fruta. E importante eso, ¿no? Porque generalmente en el almuerzo sí, como se dice, nos despachamos bien. Exactamente. Pero si ya nos excedemos entonces para la cena, obviamente tenemos que bajar la ración. Hay que tratar de elegir una comida del día que va a ser copiosa. Ajá. O bien mi desayuno, que de repente fui a comer chicharrón, supongamos, o algo por el estilo, mi desayuno es mi comida copiosa del día. El almuerzo lo mantengo un poco más ligero y la cena más ligera aún. Ok, correcto. Evitar que la cena sea el momento de la comida copiosa. Pero siempre tiene que haber, digamos, ingesta de alimentos en estos horarios. Exactamente. No es que uno dice, no, ya me excedí en el almuerzo, ya lo abarajo, como se dice, en la noche, no como en la noche. No, no, no es lo ideal. O lo compenso. No, hay que comer algo que sea ligero, que de repente pueda tener algo de proteínas con vegetales que tenga que tener fibra. Porque si es que yo me salto a la cena, al desayuno del día siguiente voy a estar también arañando paredes, muriéndome de hambre. Y me quiero comer todo. Exactamente. Entonces estamos acá haciendo no todo lo contrario. Siempre la alimentación tiene que tener buenos horarios, pero como reitero, es que es coger una comida que sea la más abundante, de repente o copiosa, y al resto la mantengo un poco más ligera o más baja en calorías. Perfecto, doctora. He visto que ha venido muy bien aquí acompañada de estos productos. ¿Son en general o estos los recomienda en particular para estas fechas? En particular voy a decir por qué recomiendo cada uno de ellos. En un inicio, este es el plato, por ejemplo, de lo que es el campamento. Si es que estoy en campamento, tengo que llevar mis propios alimentos, una porción interesante de proteína puede ser algo de atún. Tratar de que sea en agua y sal o que sea también bajo en sal porque a veces son muy ricos en grasas. Y después a veces dicen, pero me voy de campamento, no puedo llevar frutas ni verduras, ¿por qué no? Qué flojera y dónde las lavo y todo. Sí, es cierto que las frutas y verduras tienen que comerse lavadas. Claro. Entonces una excelente opción es una mandarina. Perfecto. Me la tengo que lavar, la pelo, me la como, eso sí me trato de lavar las manos. Práctico. La naranja también es otra excelente opción. La naranja también. Exacto. Entonces no hay excusa para no comer fruta, digamos, dentro de un campamento o algo por el estilo. Es una excelente combinación, entonces, frutas y el aquí. Exactamente. Y mi porción de carbohidratos, de repente, si es que estoy muy complicada con cocinar algo, puede ser una porción de galletas integrales o galletas de maíz. Hay bastantes opciones. Hasta la avena nada más, que se mezcla con un poco de agua o cruda, también son muy buenas opciones. Y además tienen mucho poder saciante, entonces ahí tenemos un poco más. Y a ver, ¿por aquí qué tenemos? Ya, acá tenemos dos frutas, dos frutas de estación, ya. Por ejemplo, la manzana. Tenemos al kaki, que es una fruta que ahorita está, esto, que no es muy conocida, pero ahorita estamos estación con esta fruta súper rica en vitacarotenos y también en vitamina C. El kaki. Así es, el kaki. Es una fruta, bueno, particularmente nunca la he probado. ¿Es ácida? No, es más dulce. ¿Es más dulce? Sí, es más dulce, se considera una fruta. Es dulce, pero no tan dulce. No, digamos, como un pepino dulce, algo por el estilo. Después tenemos acá vegetales, que son súper ricos en betacarotenos. Los betacarotenos, que es lo que hacen retrasar la degeneración macular, o sea, mejorar la vista, también mejora nuestra piel. Ajá. Y en general es un excelente antioxidante que previene enfermedades. Claro, porque ahora, por ejemplo, las personas que van a ir, digamos, de fin de semana largo, buscan el sol también, ¿no? Exactamente. Se pueden ir a una zona con mucho sol, entonces tienen que cuidar, además, obviamente, del tema cuidado del bloqueador, en fin. También con productos que les sirvan al tema de la hidratación de la piel y todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces es por eso que tenemos que tener en cuenta que el consumo de vegetales, que son naranjas, verdes potentes, también tienen que estar siempre incluidas en nuestra alimentación. En el desayuno, por ejemplo, una fruta rica en betacarotenos es la papaya o el melón. En el almuerzo, dentro de mi ensalada, siempre tiene que ser presente algo naranja. Puede ser de repente la zanahoria, puede ser presente de repente el pimiento. Y el brócoli o la espinaca también son excelentes fuentes de betacarotenos, que es un excelente antioxidante. Y siempre se dice, o he escuchado, que en las ensaladas tienen que ser de colores, ¿no? Exacto. Ese es un mito, una verdad. Totalmente cierto, porque cada color, como reitero, tiene un tipo de antioxidante diferente. Entonces es fácil ver si es que mi ensalada es nutritiva o le falta un poco. Entonces, verde potente puede ser en brócoli, puede ser de repente espinaca. En color naranja tenemos, por ejemplo, la zanahoria, podemos ponerle algo de rojo, como el tomate. Entonces, por lo menos, por lo menos siempre mi ensalada tiene que tener tres colores. Ahí elegimos el que más preferamos, de repente con algo de pepino, zapadito italiano. O rabanito. O rabanito, excelente. Entonces la idea es que nuestra ensalada también sea rica de masticar. Eso también nos aporta bastante saciedad. Y si yo tengo una comida, reitero, como es copiosa o que tenga de repente mucha cantidad de calorías, empiezo por la ensalada y que tenga ese crunch, que pueda masticar como la lechuga o, por ejemplo, el brócoli o la zanahoria rallada, que eso me ayuda a empezar a mandar señales a mi cerebro de que estoy comiendo. Entonces, ya al momento que vaya a comer la comida que sea más rica en calorías, ya estoy de repente un poco más lleno. Ya mandé la señal de que estoy comiendo, estoy saciándome. Doctora, y en el tema, por ejemplo, de los niños, nos preguntan también, los niños, ¿algún cuidado en particular o se le puede dar también todo lo que ha venido mencionando? Se puede dar todo, pero el cuidado en particular que tendría que decir es mucho ojo con el lavado de manos. Sobre todo si estamos fuera, en campamentos, en cualquiera de estos tipos de actividades. Porque es muy común de repente estar jugando en el piso y agarrar los alimentos con las manos sucias. Y en ese momento podemos ponernos en riesgo, poner en riesgo el niño de tener un tipo de... Se valora el paseo. Exacto. Y tener diarreas, deshidratación y todo lo demás también puede perjudicar si es que es de una manera de repente muy fuerte el desarrollo del niño si está en periodo de crecimiento, lógicamente. Entonces, mucho ojo con el lavado de manos en los niños, obviamente en los adultos también. Y en general, que también sigamos el mismo patrón, ¿no? Tratar de tener alimentación que sea ordenada por horarios y evitar que las tres comidas sean muy copiosas también, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta más también. Jesús de Chorrillos dice, ya, digamos que hubo excesos en estos días, ¿no? Ya, ya. No siguieron las recomendaciones de la doctora Mora. ¿Cómo se hace después para desintoxicar, digamos, el cuerpo? Esa es una pregunta bastante común, bueno, tanto en el consultorio como en general. ¿Cómo nos recuperamos? Pues, voy a hacer una dieta detox, voy a tomar jugos por una semana, jugos verdes, naranjas, morados, y así me voy a recuperar y voy a arreglar todo lo que hice el fin de semana que metí la papa. No es la idea. No es. Ahora, sí podemos hacer una restricción de calorías, sí, podríamos de repente comer un poco más ligero, ir adaptado a mis necesidades, pero no restringirnos de ningún tipo de nutrientes. Es decir, no podemos dejar de comer carbohidratos, no podemos dejarlos definitivamente, tenemos que tener una alimentación que sea balanceada, que tenga todos los grupos de alimentos, pero lo que sí puedo hacer es comer más cantidad de frutas y de verduras, porque tienen mucho poder antioxidante. Cuando he estado un fin de semana fuera y de repente no he comido suficientes frutas y verduras, lo que pasa es que mi nivel de antioxidante va a bajar en el cuerpo, entonces necesito recuperarlos. Por otro lado, necesito también consumir fibra, porque es muy común que al no comer nada de fibra, comer una comida rica en grasas o en carbohidratos, puede ocurrir algo de estreñimiento. Entonces, para poder reactivar el sistema digestivo, es súper importante consumir frutas y verduras nuevamente, de repente en un poco más de cantidad. Y la hidratación también es súper importante, ¿no? Excelente. Simplemente hacer un orden y no es necesario hacer ningún tipo de detox, ni nada, el cuerpo tiene sus propios mecanismos desintoxicantes, pero no tenemos riñones, tenemos sida o tenemos piel también, entonces es súper importante tenerlo en cuenta. Bien, doctora, completísima la información, muchísimas gracias por la doctora Erika Amora, nutricionista, así que ya lo sabe. Así cerramos el bloque Más Salud.